La mejor estrategia para un buen polvorón, como dicen siempre, es la materia prima y luego hacerlo con mucho amor y que se lo coman los que tú quieres. Pues hacemos muchos dulces en casa, en casa no se entra a cenar, si no traes una tarta de queso, pero no sé, yo lo de concurso de polvorones ya veremos. A los niños esta Navidad los polvorones van a ser caseros, caseros. A los niños esta Navidad los polvorones van a ser caseros.